Hola, mi nombre es Pepe Urbano. En esta ocasión os voy a presentar otra forma de ponerle el hilo a la máquina cortadora de pores. Y esto es lo que vamos a desarrollar. Si queréis bajar este esquema, en la descripción encontraréis un enlace. Bueno, para este modelo de cortadora, que le vamos a llamar modelo C, como base vamos a utilizar un aglomerado de 70 centímetros de largo, por 40 de ancho y por 1,8 centímetros de grueso. Dos trozos de madera, para que nos sirvan como una especie de pata para elevar el tablero, de 40 por 4,5 por 4,5. Estas son las medidas que yo tenía en esta madera y esa es la que he puesto. Si ustedes pueden utilizar más delgadas, un poquito más altas, las que tengáis, vayan a la mano. Como base importante de lo que vamos a trabajar, también vamos a utilizar una tabla como esta. Esta es una plantillita que he hecho, que es muy importante para el trabajo que vamos a hacer. Y esta mide 8,5 por 2 centímetros de ancho por el grueso que tengáis. Para la plantilla no importa. También vamos a necesitar cuatro tornillos, de aproximadamente 4,5 centímetros, o 4,5 centímetros. Y un taladro, taladro atornillador. Cuatro clavos. De unos 10 centímetros de alto y de 4,5 milímetros de grueso. Y algunas brocas. Bueno, como yo dije antes, la plantilla esta es muy importante, porque la vamos a utilizar bastante. A unos 10 centímetros, le hemos colocado la plantilla, separándola aproximadamente un centímetro de aquí. Y le hemos hecho dos taladros. Los taladros los hemos hecho con una broca de aproximadamente 5 centímetros, 5 centímetros y medio. Y ahora por detrás, lo que hemos hecho es avellanarlo. Esos son los taladros que tenemos. Entonces, mira, yo todos los bosquetes ya los tengo hechos, ¿no? Todos los taladros los tengo hechos. Para no perder tiempo. Entonces, en los cuatro estos taladros, pues les vamos a colocar los cuatro clavos. Aperamos la puerta. Aperamos la puerta. Y ahora, lo que le vamos a hacer es poner una pequeña alcayeta, una alcayeta, aquí es más o menos en el centro de los dos clavos. Pero he clavado la atornillada en la madera. Bueno, ¿y para qué sirven los cuatro clavos y la alcayeta? Pues mirad, la pieza fundamental que os dije antes. La pieza fundamental que os dije antes, que era esta tabla de 8 centímetros y medio, con los taladros. Yo, la base de todo, pues, de la máquina esta, son los cuatro clavos estos puestos. Mira, yo he cortado varias piezas, con estas mismas medidas, pero de diferentes gruesos. He cortado dos de medio centímetro, otras cuatro de un centímetro de grueso y otras dos de dos centímetros de grueso. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera cortar un chapón de medio centímetro, pues solamente tendría que poner... Los clavos tienen que estar un poquito que se muevan, ¿eh?, para que sea más fácil meter las piezas. Pues entonces, cogeríamos el hilo, ¿eh?, lo enganchábamos en la alcayeta, lo pasábamos por aquí, y aquí al fondo le pondríamos, ¿eh?, le vamos a dar la vuelta, ¿eh?, y aquí le pondríamos la pesa. Esta pesa, ¿eh?, fijarse, que ya tendríamos preparada la máquina para cortar. Que quiero cortar una, una, un chapón de un centímetro. Se acuestra, y le pongo dos de un centímetro. Y la misma operación, ¿eh?, la misma operación. Es muy importante que estén los boquetes que estén bien al nivel del chapón, que no tenga ningún saliente, ninguna rebaba, ¿eh?, porque si no, nos va a ir, nos impide, nos impide que nos salgan las medidas bien. Que, por ejemplo, que tenemos una de tres, pues le ponemos... esta de dos, y esta de dos, y esta de dos. Que, para esto de cuatro, pues, ponemos la alcayeta, nuestra pesa, y a cortar, ¿eh?, solamente sería ponerle las pinzas aquí, ¿eh?, ponerle aquí las pinzas, y ya tendríamos, solamente tendríamos que pasar la, la, el chapón. Como he dicho, he cortado, tengo cuatro de, de un centímetro, dos de dos centímetros, y dos de medio centímetro, y con eso, y el castillacito, ¿eh? Ahora lo que vamos a hacer, es ponerle el rulo, que hemos hecho, que hicimos en la, en la, máquina anterior, que es el que evita que, que se nos levanten los chapones, a la hora de, de pasarlo, para cortarlo, ¿vale? Sobre la, la, la madera que hace de pata, eh, he marcado tres centímetros, de aquí para acá, y tres centímetros de altura, ¿eh?, yo también le hago una arandela aquí, llevan dos arandelas, una por fuera, y otra por dentro. Le colocamos, le colocamos el, los tornillos, pero sin apretarlo mucho, ¿eh?, para que tenga, esto tenga juego. Mira, que no sé si lo he dicho antes, el clavo, cuatro y medio, ¿eh?, y los boquetes esos son de seis centímetros, de seis milímetros, con el objeto de que no nos cueste trabajo sacarlo y ponerlo. Pero lo que vamos a hacer, es la instalación eléctrica. Para no perder tiempo, la instalación se la hemos hecho fuera de cámara. Mirad, es una cosa muy fácil, ¿eh?, no es complicado. Le voy a hacer un taladro aquí, ¿eh?, con un, una broca de ocho, atravesando esto. Y otro, atravesando esto. Hemos metido un cable con una, con una pinza de esta de boca de caimán, ¿eh?, le dejamos, le hemos dejado unos veinticinco, treinta centímetros, ¿eh?, y aquí lo hemos pegado con silicona caliente. También por aquí, y aquí le hemos instalado un, un enchufe macho, de estos que se utilizan para el sonido, ¿eh?, y aquí le hemos puesto otra boca de caimán con otra. No importa los colores, como he dicho. Esto es como, como lo pusimos en el, en el video, en el tutorial anterior. Le damos la vuelta. Y ahora, vamos a preparar un trozo de porre, a, por ejemplo, a dos, a dos, a un centímetro y medio. Tomamos las dos tablitas de, de un centímetro, de ancho. Esta sonda de ADM, ¿eh?, ¿no?, la ponemos. Y ahora le ponemos una de medio. Nos venimos al filo, porque lo tenemos que poner en el filo. La pieza que le ponemos al final del hilo, lo pone al hilote. El hilo, como dije en el video anterior, pues es, mmm, es de micrón y, y al tener calor, se, al pasar a corriente a poner, se dilata. Este es el hilo que se esperaba en las bombillas, en las bombillas antiguas. El hilo que se ponía. Y también este hilo, también, yo lo cojo de, este es un hilo de un secador de pelo. Mira, una cosa muy importante. Solo se calienta entre las dos bocas de caimán. Porque si se calentara por detrás, no podríamos poner madera, ¿eh? Y esto lo tendremos dejado un poquito largo. Si queremos cortar alguno un poquito más, más estrecho, más corto, ¿eh? Bueno, está la chapa que vamos a cortar. Como lo hicimos antes, las ponemos aquí así, para que se nos quede pegada, ¿eh? Este, el tablero tiene 70 centímetros, porque la tabla tiene 60. O sea, para tener, para tener holgura, que no, que no, no, no se nos atranque, que no arrollemos las pinzas. Y ahora que lo enchufamos, ya está pidiendo verde. Muy importante que no paremos. Si nos paramos, hará un surco en el polvo. Si nos paramos, hará un surco en el polvo. ¡Suscríbete al canal! ¡Alto! mira lo que como me he parado porque estaba yo corto al revés pero bueno esta marca se coge y se lija un poco, pero lo importante es que miramos que el grueso de la chapa es constante y todo esto es por el tema del brujo vamos a cortar este trozo por el pan en chaflán y le vamos a poner medio centímetro en un extremo y en el otro lado le vamos a poner 5 centímetros, como es un trozo pequeño no vamos a utilizar el rulo pues con esto ya hemos terminado este tutorial espero que os sea útil si queréis suscribirse pinchar la pequeña foto que hay en la parte baja derecha y si queréis recibir información pues debajo del vídeo está la campanita entonces si pincháis la campanita cada vez que ponga un vídeo nuevo pues se os avisará hasta el próximo